El gobierno de Venezuela y la oposición acuerdan instalar una mesa de negociación permanente. Medios locales apuntan hacia un adelanto de las elecciones presidenciales a las que Maduro estaría dispuesto. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, ha negado esta opción. El gobernador del estado venezolano de Miranda, Héctor Rodríguez, quien ha participado en las conversaciones entre el gobierno y la oposición del país en Barbados, ha asegurado este jueves que ambas partes han acordado instalar una mesa de negociación permanente. Rodríguez, quien ha llegado a Venezuela tras tres días de diálogo de paz con la oposición de Barbados, ha señalado que a pesar de una cronología nada positiva para la historia de la oposición, se ha acordado instalar la mesa de manera permanente y la voluntad de trabajar juntos por la paz. Tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país. Por su parte, Nicolás Maduro ha subrayado que en Barbados se han acordado seis puntos con las oposiciones y el gobierno de Noruega tras tres días intensos de trabajo. Hay un acuerdo con las oposiciones y con el gobierno de Noruega de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Solamente puedo decir que son seis temas de una agenda acordada. Fuentes consultadas por el diario venezolano El Nacional y por la agencia de noticias Bloomberg han revelado que el gobierno de Maduro accedería a adelantar las elecciones presidenciales a los próximos meses de 2020 bajo un Consejo Nacional Electoral completamente renovado a cambio de que el líder opositor, Juan Guaidó, convenciera a sus aliados internacionales de que retiraran las sanciones contra funcionarios chavistas. Los medios locales también apuntan a que podría haber una gran novedad en estos hipotéticos comicios. Al parecer Maduro no sería el candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y quedarían igualmente descartados Cabello y el vicepresidente económico Tarek El Aysami para ceder el puesto al gobernador de Miranda.